Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de un personaje de guardianes de la galaxia, un personaje icónico que veremos en la tercera y última entrega de esta saga. Hoy les tengo a Groot o como yo le llamo el Groot con alas o también lo podemos llamar como muchos de ustedes lo han bautizado el Groot mamado. Y definitivamente lo que más me llamó la atención esta versión de Groot, son sus proporciones, sus detalles y sobre todo esas tremendas alas. Y en esta nueva película de guardianes de la galaxia es la segunda vez que vemos esta versión de Groot, ya lo hemos visto en el especial de navidad de Disney+. Entonces acá tenemos al tremendo Groot, el Groot con alas, el Groot mamado y ahí lo vemos, se ve increíble. Y viene ahí creo que con Baby Rocket o es el otro personaje que sale, bueno ya vamos a ver eso, por este lado de la caja y tenemos una foto de la figura. Acá atrás podemos ver al personaje, los accesorios que trae, cambios de manos, sus tremendas alas y acá el Baby Rocket. Y miren esta figura está en sus casi 7 pulgadas y media, está grandecito este Groot y acá vemos un pequeño arte del personaje muy muy chévere. Entonces vamos a liberarlo acá de su prisión de cartón. Acá tenemos esto. A ver, acá sacamos con cuidado. Y ahí están las alas. Acá está Groot y acá están los demás accesorios. Entonces vamos a liberarlos de su prisión de papel. Y acá tenemos al tremendo Groot y sí se ve bien fortachón. Está mamado ahí como le dicen ustedes y está también bien detallado. Bastantes detalles en todo el cuerpo. Él es prácticamente ahí un tronco de un árbol. La raíz, yo creo que es un juego de palabras ahí Groot, root que significa raíz. Y también tiene ahí algunos detallitos en color verde. Como si estuvieran saliendo ahí plantas, musgos. Acá podemos ver una plantita que le está saliendo. Muy chévere, muy chévere. Y ahora vamos a ver el esculpido de ese rostro que también está muy chévere. Y me gusta mucho lo que han hecho con los ojos. Se ve bien realista. Entonces voy a empezar acá mostrando las partes del pie. Y un gran detalle es acá el pie es ancho. Entonces lo vamos a poder parar fácilmente. Y acá prácticamente vemos casi las mismas formas de detalles. Como si fuera un árbol, un tronco. Hay bastante textura y detallitos en verde en los dos lados. Acá en el pecho también podemos apreciar eso. Bastante relieve, textura. A ver la espalda también lo mismo. Me gusta mucho también lo que han hecho con las manos. Miren esos detalles ahí. Parece como si fuera también una especie de calavera. Se ve chévere. Y a ver esta mano que también igual. Más parece, en vez de calavera, creo que son los músculos. Así como si lo hubieran quitado todo el pellejo. Pero miren, qué buenos detalles. Acá también en los hombros. Por acá atrás en el cuello. Y acá arribita esto sí parece como si fuera un tronco de un árbol cortado. Definitivamente la figura tiene bonita pintura. Un gran esculpido del cuerpo y del rostro. Y unas grandes, grandes proporciones. Entonces vamos a medir acá el grud que está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Casi 7 pulgadas y media como vimos en la caja. Entonces, ¿qué tal se mueve este tremendo grud? Y vamos a empezar acá por la cabeza. A ver. Adelante, para atrás. Los costados. Muy bien. A ver acá el brazo. Esto se mueve. Miren que permite acá el movimiento del brazo. Muy bien. Acá movemos esta articulación. Acá el codo no tiene doble articulación. Pero no. Está bien. No creo que lo necesita. Y esas manos. Ahí se mueve muy bien. El pecho se mueve ahí para los costados. Muy bien. Para adelante, para atrás. La cintura no tiene articulación. Acá las piernas las podemos abrir. Ahí. Muy bien. Acá para adelante, para atrás. A ver. Ahí. Esta parte de acá de los glúteos no permite el movimiento de la pierna hacia atrás. Acá hay articulación en lo que es el muslo. La rodilla no tiene doble articulación. Pero no es necesaria, creo. A ver. Este grud no es Spiderman, pues muchachos. Y acá los pies también se mueven muy bien. No está más tieso este grud. Y sí, yo creo que esta figura está bien bonita. Por eso es una de las pocas que he comprado de esta Wave. Entonces, déjenme mostrarle lo que trae el Groot. Cambio de manos. Ahí haciendo puños también. Bien detallados. Ahí. Acá está el Baby Rocket. Si no me equivoco. Ya veremos en la película cuando salga. Y por último, acá sus tremendas alas. Que se ven también bien detalladas. Hay bastante textura. Relieve. Y parecen como si fuera ahí una raíz muy, muy bacán. Entonces, vamos a cambiarle de manos. Vamos a ponerle sus tremendas alas. Y entonces, acá tenemos al tremendo Groot. Y se ve increíble. Me encanta cómo se ve con sus alas. Acá entró muy fácil. Ahí tenía un huequito en la espalda. Y esta ala también entró por un costado acá. Y quedó ahí muy bien. Lo único malo es que no hay movimiento. Yo creo que tampoco no es que lo necesita. También le hemos puesto ahí sus manos haciendo puños. Y ahí se ve todo un varaz. Al comienzo, cuando vi las fotos de la figura. Dije, esto es un spoiler. Que me hubiera gustado verlo en la película. Pero bueno, ahora que tengo la figura en mis manos. Ya no estoy tan molesto. Igual yo creo que estas compañías como DC y Marvel. No deberían spoilear las películas con las figuras de acción. Con los juguetes, con el marketing. Pero como dije, estoy muy muy contento con esta figura. Y ahora que estamos hablando de spoilers. En el trailer vemos una escena cuando él está espalda con espalda con Star-Lord. Ellos están ahí en plena pelea disparando. Y a Groot lo vemos con 6 o 7 brazos por lo menos. Tiene un parecido ahí al Venom. Cuando tiene esos brazos que le salen de la espalda. Y yo creo que eso también hubiera sido chévere para esta figura. Tener las dos opciones de las alas y esos brazos extras. Pero bueno, eso también significaría un precio más alto. O eso ya lo veremos en los S.H. Figures o los Mafex. Aparte de eso yo creo que la figura se ve muy bien. La figura está increíble. Me llamó la atención mucho esto de las alas. Y eso en verdad fue la razón por la cual compré esta figura. Entonces ahora. Acá tenemos a Groot. Figura de Marvel Legends. La versión que veremos en la nueva película de Guardianes de la Galaxia. Y lo tenemos al lado de un personaje de otra franquicia. Otro universo. Otra marca. Este es Broadway. Personaje de las gárgolas. Figura de Nekka. Y Broadway es otro personaje que tiene sus tremendas alas. Que abría hace poco. Así que si no han visto su gran unboxing. No se olviden de chequearlo. Entonces este tremendo personaje está en sus 6 pulgadas y media. Mientras que Groot está en sus 7 pulgadas y media. Entonces acá tenemos a Groot. Al lado de mis otras versiones de Groot. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión de la película Avengers Infinity War. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de la versión que vimos en la primera película de Guardianes de la Galaxia. Que supuestamente también dicen que este es el papá de esta otra versión. Que algunos pensaban que era la reencarnación del Groot original. Pero supuestamente no. Este nuevo Groot viene a ser como su hijo. Aunque ya sabemos que el papá de Groot es Rocket. Y el Groot de la versión de Infinity War está en sus 6 pulgadas. Mientras que el Groot de la primera película está en sus casi casi 9 pulgadas. Y ahora por último lo tenemos al lado de Star-Lord y Rocket. Las versiones también de la primera película. Y como mencioné yo no sé si voy a comprar las nuevas versiones de estos personajes. Voy a esperar a ver que salga la película. Porque la primera entrega de Guardianes de la Galaxia es prácticamente un clásico. Una de las mejores películas del USM. Entonces yo estaría contento con estas versiones. Y no me gustaría tener repetidas. A veces toca ser selectivo con las figuras que compramos. No hay que comprar figuras y tener figuras solo por tenerlas. Y también lamentablemente lo peor de esta wave creo que es el BAF. No tengo nada en contra del perrito Cosmos. Pero yo creo que el BAF debió haber sido este Groot. Entonces acá tenemos al Groot con alas. La versión que veremos en la nueva película de Guardianes de la Galaxia. Figura de Marvel Legends. Y está muy muy chévere. Me ha encantado todo sobre esta figura. Las proporciones, la pintura, el esculpido. Los detalles en el cuerpo. Han hecho un gran trabajo ahí con el esculpido del rostro. Y como mencioné con esos ojos que se ven bien realistas. Y obviamente lo mejor de esta figura son esas tremendas alas. Que lo hacen ver increíble. Si eres fan de Guardianes de la Galaxia y del personaje Groot. Yo creo que sí te recomiendo esta figura. Entonces como dije voy a esperar a que salga la película. Y después veremos si es que compro las otras. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. De comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.